No más de lo contestaré, en poco más desde el que un día progresaré Progresaré y volveré, y con dinero en un día un perrito me compraré Progresaré y volveré, y con dinero en un poco rico regresaré Progresaré y volveré, y volveré a la esperanza, un parque de nación A un contrato, porque es un dolor, un parque... Progresaré y volveré